¡Atención! ¡Espira el ato! El cortapelo Y la máquina de te dar. Porque ya no vas el pelo. Porque ya no tienes el cortapelo La máquina te dará El armamento. Y se hizo con este destino del máximo interior por seguir un gran supergato de la zona. ¡Venga! ¡Vaya volando! Seguimos. 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 ¡Dani! ¿Nos montaron los ojos? Seguimos. Un saludo. De la noche a estar aquí. El balón dentro estáちゃ jestem feliz. Seguimos. ¡Suscríbete! 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 Y recuerden que la entrada es continua en Hollywood IV y es para toda la familia, activa para todas las edades. El más pequeño, al más mayor, vuelve a subir. Pésate y disfruta lo grande y te acompañamos con las mejores luces actuales de Areca. ¡A Wed �my! ¡A夜, a extremes! Descúbanos a jour. ¡Nos vemos en el próximo video! 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 y hasta la próxima mis felices y ya saben que no hay que probar de mí que decir se lo contiene y si todavía no va a probar ahora es la ocasión de sacar los pies de sentaquilla para otro día conmigo completamente divertido que no te lo digan que no te lo fuentes sube 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 que ni llevo se le da por el lado contrario también se está recuerda que los asientos son individuales porque los asientos son individuales ¿y no? tres ¿етр大家都? dos tres dos tres tres dos uno dos 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 ¿Vale? 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 ¡Apretándolo! ¡O . Comenzamos así, suavecito, suavecito, poquito, poco, manos arriba Arriba, sube, que te sube, que te sube, arriba, buena valiente, manos arriba, porque comenzamos suave, de color y de color, esto comenzó a moverse, así, así, a poquito, poco, poquito, la cosa, recorta, abranse, a colocarse y a recolocarse, porque se le hace los calentamientos, así, que si, más arriba, y así, así, con la que toma, que sube, sube. ¡Papelante! ¡Astra ha de guay! Como se mueve Como se mueve, como se mueve Venga Maritas arriba porque nos vamos con la ola Esa ola que mola Que mola que os pone, Pulita con la Coca Cola Da una que toma Y seguimos Seguimos y proseguimos Seguimos y proseguimos Valientes y le damos caña en el camino con el Goti Goti, Goti, Goti Un pulito para arriba, un pulito para abajo A Chucha Goti, 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 Goti Goti, 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 Goti Moverse Goti, Goti, Goti Goti, Goti Goti, Goti Goti, Goti Goti, Goti, Goti Goti, Goti Goti, Goti Goti, Goti 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 Goti, Goti Goti, Goti, Goti Goti, Goti Goti Goti, Goti Goti, Goti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un bonito calidad de vuelo! ¡Una máquina potente! ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Vamos, valientes! ¡A todo el alto! ¡Ahí! ¡Que sube, que sube! ¡Hasta las nubes del recinto ferial de Badajoz! ¡Más y más y más! ¡Arriba en todo lo alto! ¡Para disfrutar del vuelo! ¡Para disfrutar de la sensación! ¡Un poquito más suavecito! ¡Se mueve! ¡Así que le vamos a dar a la máxima velocidad! ¡Le vamos a dar a la máxima locura! ¡Máxima altura de la final 4G! ¡Venga, vamos allá! ¡Suave y poquito a poquito! ¡Venga! ¡Venga, vamos allá! ¡Venga, poquito a poco! ¡Toma que toma! ¡Dale! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Que se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo se mueve! ¡A dónde vamos a la cárcel del Joker! ¡A dónde vamos a la novedad de la feria! ¡A la cárcel del Joker! ¡De dónde venimos! ¡De la cárcel del Joker! Toma que toma, como se mueve el colapito Vamos allá Opeña, sube que te llevo Si, por dos y por dos, atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsitos y levanten los brazos No debemos ver los brazos y de las manos Pasando, así de moda, así de golpe Vamos allá, vamos a estar y comprobando por fuera de esas palmas Más fuerte, más fuerte, así, muy bien, muy bien, mucho ruido, mucho ruido, ha pasado, perfecto, ha pasado el control. Q Q Q Q ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y se acaba, se acaba, se acaba! ¡Gracias! Y otro poquito más. Ahí está, sensación de vuelo. Una pausa, una pausa, una pausita. Vamos a hacer una pausa para hacer un cambio de sentido de la marcha. Vamos allá, a colocarse, a colocarse. Y nos vamos hacia el otro lado. Impresionante cómo se mueve el aparatito. Guay del Paraguay Cada día más y mejor Más afición, más sensación Más y más locura, más y más altura Nos vamos ahora hacia el otro lado Así, suave Poquito a poco Con el movimiento de la ola Vamos así a darle un poquito más Que os voy a quitar Hasta la raya del peinado Así, suave Hacia el otro lado A tope, como se mueve Peña, como se mueve Mira como se mueve Peña Como suena Ahí está, sube, que sube Hasta las nubes, es impresionante A tope, a tope Toma que toma Partilla de goma Pero que máquina Peña Pero que máquina, como se mueve Que sensación de vuelo Velocidad límite Ahí está, ahí está Se mueve Una pausa Vamos a ver como va la Peña Antonito, profesional de los buenos Vamos a ver, vamos a ver Esa Peña guay Suave, Antonito Suave Trata Trata Música A ver si trillo, vamos a darle algo más de caña, algo más de movimiento, así que mete el culo para dentro, que nos vamos. Uy, vaya gustito Maripiri, ahora sí, ahora es el momento, vamos a darle un poquito de movimiento. Grupo Ejenspro, pinta la bienvenida al recinto de atracciones de San Juan, para la... ...y ahora es el momento, vamos a darle un poquito de movimiento, y ahora es el momento, vamos a darle un poquito, vamos a darle un poquito, vamos a darle un poquito. Vamos pasando por Grinia Esta simonía que ya está muy cercana It's a foul to me Tranquilito, suave Artolito Bueno queréis un poquito más Si o no Si Esa Peña Guay de balazón Pero que arte tenéis Vamos payasas palmas Ahí arriba esa Peña Guay Pero como se mueve el aparatito Si es que el que prueba repite Vamos allá, vamos allá Como se mueve Peña Como se mueve Dale caña Antonito Dale caña Vamos doña Tope A Tope que se mueva Que se mueva Que se mueva Y otro poquito más Y otro poquito más Y otro chuchoncito Toma que toma Pastilla de goma A Tope, a Tope Se mueve, se mueve Impresionante Esto es el movimiento de la batidora Bate que bate El chocolate Se acabó Cuarta de goma Subtitulado Vamos pasando por Taquilla Vamos pasando por Taquilla El próximo vida que ya está muy cercana Vamos pasando por Taquilla Vamos pasando por Taquilla El próximo viaje ya está muy cercano Atención, sigan las instrucciones de nuestro personal Siendo que cuando yo lo vea Aún tu sueño va a doler Atención, sigan las instrucciones de nuestro personal 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 ¡Gracias! 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 Aquí ha sido muy muy pronto nuestro. ¡Gracias! Movimiento. ¡Buenas gracias si te va! ¡Recolócate! ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Cómo lo llevamos? ¿Lo llevamos bien, sí o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, María, Chiquilla! Se recuerda que son nosotros para todos los públicos. Para pequeños y mayores. ¡Vámonos al bote! ¡Al bote Peña, al bote! ¡Cestenote! ¡Cestenote que estamos en el tamburo! ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? ¿Cómo lo llevamos? ¡Gracias! ¡Hasta la hora que más viajamos! ¡Vámonos al bote! ¡Arguutto a público! ¡ Federation! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así, así! ¡Yuva Vivenso! ¡Ahora sí que sí, tragua! ¡Recolómate un poquito! ¡Suscríbete al canal! Y aprovechando, aprovechando, porque el otro se acaba, se acaba, se acaba, la cosa y se termina. ¡Vamos! ¡Sabe a la cara arriba! Pero ¿quién quiere el último? ¿Quién quiere la de la paliza de la paliza? ¡No, no, no! ¡Sabe a la paliza! ¿Quién quiere la de la paliza? La de la paliza, debería de la paliza. ¿Quién quiere el único? ¡Gracias! Por aquí le damos a la parada igual ¡Gracias! 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 Si te quieres divertir en el Super Trek tienes que subir Una atracción familiar para papá, para mamá El más chiquitito de la casa sin peligro ¡Muchas y mayores! ¡Nos pueden subir! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver la línea amigo! ¡Primero línea lo bonito! ¡Ya están comprando cartones para la próxima jugadita! ¡Aún bonito nada más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!